Hola a todos ¿Cómo están? Hola Estoy en la camita porque hace frío hoy Gracias Hola ¿Cómo están? Brian está acá Pestando por teléfono Brian está con el cinturón Que me quiere dar látigo ¿Cómo que no se me ve? No me hagas ruido con el chicle ¿Cómo están? Estoy acá en mi cama tranquilo Y es un día medio nublado Vaya de noche, ¿no? ¿Cómo que no se ve bien? ¿Qué me ven? Ahí Sí se ve Mañana voy a estar en el chimentero Me van a ver Muy probable Capaz sea panelista del chimentero Está por verse Así que espero que me vean mañana Hola ¡Hola! Brian me tiró las mails Ahora vení, saluda Si quieren saludar Estoy limpiando Gracias Gracias Yo también las extraño Yo también las extraño Che, gorda, ¿le podés mandar un mensaje de coso? No, yo tengo en casa ¿Qué? Después te doy ¿No te escucho? No ¿Qué? Bueno Está limpia, boluda Tú parla francés No, no parlo francés Parla italiano Ay, es que no me da paja leer ¿Por qué las tortuguitas? ¿Cómo que no me veo? Sí me veo Sacá el horizontal Así Quieren que lo ponga vertical El martes se sube el video Con Jorge Rial A mi canal de YouTube Así que espero que estén todos ahí Atentos Para que lo vean No sé a qué hora se sube Pero se sube el martes Mañana es martes Sí, mañana se sube La campaña de bailando No sé qué va a pasar Me parece que Maxi Esta semana O la otra Va a cerrar musical conmigo Para ir bailando Y no sé qué va a pasar con Brian Porque Maxi no maneja a Brian Igual no hay nada Todavía cerrado No sé Brian, te dice acá un Lucho Que le mandes un saludo Lucho, abrazo, amigo Lo estamos viendo Pero voy para toda la banda Estamos limpiando acá Estamos ordenando un poco la ropa Si estoy cansada de limpiar Por eso estoy en la cama Estresada, tirada Mentirosa de mierda Jajaja Shani, te mando un besón Pasada linda en tu cumbre Estamos en mi casa No, estoy en Palermo Con ese 5N Me dicen acá A ver ¿Qué hay en ese 5N? Gol, ¿cómo se prende la tele? Ahí está ¿Cuál es ese 5N? ¿Qué hay en ese 5N? ¿Qué hay en ese 5N? Y claramente Se han convertido en un fenómeno En estos Casi Nah, está jodiendo Muchos preguntan ¿En dónde radica el éxito De este tipo de bandas? Bueno, creo que tiene que ver ¿Qué harán de robar, no? Que supieron fusionar El pop Con el tema de la cultura Nah, ni Sacame esta mierda Mira lo que me dicen Por ese 5N Ahora mi ropa y la película Estupideces, chicos Ellos me hacen ver Boludeces No, por favor Vamos a pagar mejor Que esto está más interesante Le quiero mandar un beso A la Fargeofi A las marionistas A las fargelotas A las lanzapelotas A la Farhat solo A la mentira A la banda de Marion A la banda de Marion A las cachorras A todo lo que sea Bandas las amo Si nos mudamos juntos No estoy flaquita ¿Dónde? Estoy gorda Tiene cara lavada Mi fasta Gracias Gracias Marialena te mando un besote Ay, me dicen Good boobs ¿Qué? Good boobies ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Oye las tetas No Te voy a poner así Mejor Mirá Ahí no se ve Gordo Acá Sí estoy gorda Es que esta semana Comí de todo Mal Me comí R6 ¿Cuántos grados hace en mi cuarto? Es que hay como un calentador O no se como se dice Y hace calor por Super sexy Cero sexy ¿Quién está hablando ahí? No se Saludos para Brian de Gastón Le mandan un beso ¿Quién más? ¿Qué? Dicen Preguntan que vas a cocinar